El pichón se quedó afuera Oh, es la segunda cariada yo creo Digo, jugada Triple H Ángel Farías Saludos Sergio Cades de Los Ángeles, California Saludos a Los Ángeles Manuel Granados ¿Qué tal de aficionado para ir hasta allá? Fui a Austin 19 horas, aquí 6 y media Manuel Granados Dos jugadas, a lo mejor va a entrar en la segunda Son dos series Que gane dos de tres Y va a ser hasta la segunda Me imagino, no sé Josimar Hernández Madunado ¿Quién son, compa? Son unos de Vienen de Austin Austin, Texas Para unos de California Bueno, unos En realidad no sé de dónde vengan Por el sonrisa de los trajes Desde aquí De Georgia Monty Alemán Saludos Cocho Saludos hasta Guerrero Creo Ahí se lo pueden compartir Para que lo miren la demás raza Se los agradecería Línea Los de Texas Son los de este lado Daniel Bocanegra Me está mencionando Los nombres de los jugadores Philly Landaverde Va a ver No entendí ese comentario 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 No entro. Toma. ¡Fuerta, po! ¡Fuerta, po! ¡Fuera, po! ¡Lobo! Cuatro, cuatro. ¡Fuera, po! Ofe Sandoval. Hay tres güeros del lado donde estás grabando. Es uno de Brasil, un cubano, el de en medio, detrás. Y los otros de adelante se miran que sí son güeros, pero... Juan Ramos, ¿a quién le juegan? ¿A quién le juega el pichón? No, ¿a quién le juega el pichón? Pues no estoy seguro, tal vez después de esta serie. Que van a jugar a dos de tres. Joel Tavizón, saludos para la raza de Las Vegas. Mingo García, 500 al de player azul. Pues yo también los quisiera, pero no hay mucho dinero. Güey. Emeterio López, Carlón. ¿Cómo va la carrera, Juan? Neto, ¿cómo van? Cuatro, cuatro, o van cinco, cuatro. Cinco, cuatro, favor a Austin. Seis a cuatro arriba. Este lado es Austin. Alfredo Gamboa. Dice que... Salud, Valescu. Salud. Adán Faría, saludos. De California, primo, güey pichón. Esto, pichón todavía no está jugando. Primo de gris, este, estoy grabando. Oiga, don. Ay, por favor. Por favor. Negativo. Manuel Granada se pone un narrador. Pues yo nada más estoy comentando los saludos. Y estoy grabando parte para que sea mejor que le da en los videos de YouTube. O sea que... Si quieres comentar... Digo, si quieres comentarista, aquí no hay... Jesús o beso. Ahí les va el güero tú, hacerles el pelo. Ocho a cuatro arriba Austin. Los de aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete a suerte! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Publiaco mata! ¡Salud raza que gana el mejor sin violencia! ¡Juego limpio! Pues es la idea Steven Rosschitz ¡Vamos Rafa Quesad! Triple H Adam Frias ¡Suscríbete! Triple H Adam Frias sale pero a mi me dan 24 ¡Apuéstense! ¡Jesús Valenzuela! ¿Y el pichón no va a jugar? Pues yo creo que sí ¡No! ¡El pichón va a jugar! ¿Va a jugar el pichón? ¡Sí! ¿Va a jugar el pichón? O que sí va a jugar el pichón pero después de esta yo creo o sea de esta serie Y Diana Barajas quien gana va ganando de este lado que son los de Austin Austin Texas Austin Texas ¡Qué mal! El Materio y López Calderón el güero de Guasabi les juega 3 por 4 ojalá ojalá no es que se arreglen ahí con los patrocinadores ¡Bravo! 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 No, no. Está marcando su juego. ¿A ver qué lleva? No, digo el... ¿Tienen vedor o no? No, no, no. Está marcando qué lleva. Elder Sosa, ¿dónde viejón? ¿Estamos en Austin? No, en Austin. Estoy traumado con Austin, la raza esta de este lado viene de Austin, pero estamos en Atlanta, Georgia o cerca de Atlanta, Georgia Están haciendo una masacre Son perros de anillo Fernando Luque, que buen acomodero el de este lado, pues yo no los había visto, pero parecen o serán profesionales 5 a 13, arriba Austin Rolando Peronado, Kim contra Kim Supuestamente es Austin contra Georgia, pero los que trajo el sonrisa vienen de California, creo ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? 13.5 13 Ya 13 3 3 3 3 3 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!